Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Buenas tardes y bienvenidos a todos esos catrachos que nos están sintonizando hoy, viernes 15 de septiembre del año 2023, cuando el reloj marca en este momento las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y antes de comenzar la diversión con premiados, estamos muy contentos ya que hoy celebramos la valentía y la determinación que forjaron nuestra nación. En este día tan especial, honramos nuestro pasado y miramos hacia un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Continuamos construyendo un camino brillante, trabajando por un país próspero. Ahora sí es el momento de comenzar la diversión con premiados. Espero tengas ese boleto en mano, querido jugador, porque hemos hecho conocer su primer número ganador en premiados, este es su primer dígito, el cero, segundo dígito suerte, porque este es el uno, primer número ganador, cero, uno, con su catrachada sopa de caracol, segundo número ganador, su primer dígito, atento, el nueve, segundo dígito suerte, porque este es el cinco, segundo número ganador, noventa y cinco, con su catrachada bumbulún. Con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados, posición uno, cero, uno, posición dos, noventa y cinco. Ahora llega un momento, jugador, que me acompañes a pegar y ganar con Pega 3 y conocer cuáles van a ser esos tres afortunados números ganadores en esta tarde de hoy, viernes 15 de septiembre. Pero antes queremos agradecer la presencia de nuestra auditora y nuestro notario, quienes están para dar fe y negatividad a cada uno de nuestros juegos. Ahora sí es el primer número ganador en Pega 3, es el suerte. El noventa y tres, segundo número, por nada, atento, jugador, porque este es el setenta, tercer número ganador, atento, porque este es el noventa y dos. Los números ganadores en Pega 3 en esta tarde son noventa y tres, setenta y noventa y dos. Ahora coméntame vos, ¿qué soñaste? Porque es momento de hacerlo una realidad junto a Diaria. Pero antes, querido jugador, debemos incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo muchísimas suertes, espero tengas ese boleto naranja en mano y a jugar sea dicho con Loto, donde quiera que estés. Recordá que puedes elegir tu jugada favorita de Diaria o Loto Superpremio a través de mensajito al 555 o ingresando a loto.hn o a través de la app Gov de billeteras electrónicas. Ahora sí es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en Diaria, y atento porque vamos a conocer su primer dígito, y este es el ocho segundo dígito jugador. Este es el cuatro. Número ganador en Diaria es el ochenta y cuatro, con su símbolo de sueños coronas. Pero si eres jugador para Multi-X, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en Diaria, atento porque ese esfero favorecido en su jugada de Multi-X es... A suerte, porque el esfero favorecido en Multi-X es 2X. Recuerda que el jugador que tu premio se multiplica por dos en Diaria, pero si eres jugador para más uno, es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de más uno. Y esta es... Atentos. Suerte, porque este es el nueve. Tiene los números ganadores en Diaria es el ochenta y cuatro, con su símbolo de sueños coronas. Para Multi-X, 2X y para más uno, ochenta y cuatro más nueve. Muchísimas felicidades. Espero que sigamos celebrando estas fiestas patrias con alegría. Y a jugar se ha dicho con Loto, donde quiera que estés.